Hola, Francesca. ¿Volviste, Mariana? María, no te extraño. Por lo menos cuando estaba Cayetana acá, Joel venía a visitarnos y, aunque no creas, me he vuelto fan de sus canciones. Pero ahora estoy sola. Isabela iba a venir a recogerme, pero la que vino fue Nelly Camacho. Yo salí detrás de ella, pero... Esa desgraciada desapareció. Mi familia también desapareció. Y ahora estoy sola. Francesca, yo creo que no debes tomar esas pastillas. Claro que sí. Sin ella no podría verte, Mariano. Cara mía, confías en mí. ¿Señora Francesca? ¿Señora Francesca? Qué raro, ¿no está? Voy a seguir buscando. Francesca tiene que saber la injusticia de la que he sido víctima. La señora Francesca tampoco está en el segundo piso. ¿Cómo que no está? ¿Te debes haber equivocado de cuarto? No, no. Esta es la suite presidencial. ¿Qué cosa? ¿Entonces dónde está Francesca? Francesca? No lo sé. Yo la dejé ahí descansando. ¿Qué clase de manicomio es este que se pierden los pacientes? Es una casa de reposo, señora. Es la misma vaina. Mira, encuentra a Francesca o te la verás conmigo. ¿Entendiste? Sí, sí. Tranquilícese, señora. A lo mejor la señora Francesca está en el jardín dando una vuelta. Sí, respira un poquito. Eso es lo más que se... ¿Entonces qué haces aquí llevando a buscarlo, Mequetrefe? Tranquilícese, por favor. ¿Suite presidencial? ¿Por qué hay una suite presidencial en un manicomio? Mejor no pregunto. ¡Franches! 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 ¡Franches, amiga! ¿Qué te permite? ¡Sumashezce! ¡Disculpe! ¿Alguna novedad? No, ninguna. Mi amiga no aparece por ningún lado. Me temo que sea escapado. ¿Pero qué clase de lugar es este que los... Los pacientes en reposo se pierden. Este no es un manicomio, señorita. No podemos retener a nadie en contra de su voluntad. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Francesca fugó? Es lo más probable. Bueno, yo tengo que avisarle a la familia. Permiso. Ay, no. Ay, amiga, por favor, aparece. No nos hagas esto, por favor. ¡Franches! 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 ¡Franches, amiga! ¿Qué te permite? ¡Sumashezce! ¡Disculpe! ¿Alguna novedad? No, ninguna. Mi amiga no aparece por ningún lado. Me temo que sea escapado. ¿Pero qué clase de lugar es este que los... Los pacientes en reposo se pierden. Este no es un manicomio, señorita. No podemos retener a nadie en contra de su voluntad. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Francesca fugó? Es lo más probable. Bueno, yo tengo que avisarle a la familia. Permiso. Ay, no. Ay, amiga, por favor, aparece. No nos hagas esto, por favor. ¡Gordita! ¡Qué agradable sorpresa! Gordito, ¿has visto a la mujercita que ha reemplazado a Lucifer? En realidad, no, no. Supe que la señorita Delgado ha sido transferida a otra área, pero no me he fijado. ¿Qué tiene? Esa mujer tiene alborotado tu personal. Mira. No entiendo. Pero, hace un rato, estaban coqueteando. No entiendo. ¡Ya! ¿Ya ves? Mira, mira, ahí están. Pero, qué horror. Sí, qué horror. Una mujer así solo fomenta el desorden. Voy a tomar cartas en el asunto en este momento. ¡Qué espanto! ¿Aló? ¡My mother! ¡No, no! ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué le pasó a Francesca? Ay, no. No puedo seguir hablando. ¿Aló? Sí, sí, soy... Soy el esposo de Isabela Picasso. Sí, dígame. ¿Cómo? Pero, ¿está usted seguro? ¿Pero cómo que se perdió? ¿No estará jugando por ahí a las escondidas? Mire, pobre de ustedes. Que mi queridísima suegra se pierda. Los voy a demandar, van a ver. Ay. Se perdió mi mami. Tenemos que ir a buscarla. Sí, tranquila, tranquila. Tenemos que ir a la casa a organizar la búsqueda gordita, ¿sí? Dame un minuto. ¡Qué horror! Pero, ¿cómo van a permitir que se pierda mi suegra? ¡No, no, 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 no! Ahora sí, gordita, vamos. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no!